Esta super rica, Jenderline La mansar, Jenderline Es como tonta, Jenderline Se arrodilla Le prende velas Le hacía una manta Jenderline Necesito que me ayuden Me necesito esconder, por favor ayudenme Yo la ayudo Yo sé ayudar Yo sé ayudar Yo me sé esconder Yo me sé esconder, cierto Si, por ejemplo Para esconderse hay que hacer así Ahí no está más flower Ahí está más flower Ahí está más flower Ahí no está más flower Se me dio más flower Yo sé jugar a ocho, mira Ahí viene la Magali Ahí viene la Magali Ahí viene la Magali El reche tenía ese bueno de los ahí Se te pasó hasta la curadera Hay que hacer eso, Rony Señorita, ¿qué le pasa? Antes de que me conteste Yo le voy a contar que existe el campanario Chirimoya Que no existe nada más Mi Chirimoya colada ¿Qué le pasa? Ay Me dio la corriente Lo que pasa es que mi polulo es tan celoso No me deja ni a sol ¿Quién? Ni a sombra ¿Su polulo? Sí, me hace escándalo Estoy aburrida de sus escenas de celos Yo lo que necesito la verdad es protección ¿Dónde está aquí? Está en los terrenos de papá, mi amor Yo aquí la protejo de cualquier infeliz que la quiera dañar Mi capi, mi capi, mi capi Ella, la yegua, dijo protección, no calefacción Ya Yo, 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 yo Yo la protejo, yo la protejo, yo Yo la protejo y que se la muerde Venga, señores, si no, mañana le vamos a hacer cambio guardia Oso Si no fuera, me llega en la cara Ahora entiende por qué nosotros usamos esto Ah, sí, está bien A ver, venga para acá Estáis diciendo que tu pololo se pone celoso ¿Me podís decir qué razón podría tener tu pololo para ponerse celoso si vos no salváis a nadie? Es cosa de mirarte, mira, está allí hecho una vaca La verdad es que yo siempre le he dicho que soy fea Que no tengo ni un brillo, que no tengo nada espectacular No No O sea... O sea... Él no tendría motivos para ponerse celoso, ¿cierto? No No Nada Sí, de los curaitos y de los guatones califas Ah, no Yo soy como su papito Eh, no, pues sí Él no la va a proteger Es decir, si a usted por mi capi le sirven la alta, la baja, la chica, la grande, la gorda, la reina... ¡Uuuuh! Estoy haciendote una biografía jajajaja Una biografía suya ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay mi pololo! ¡Es mi pololo! ¡Es mi pololo! ¿A dónde? ¡Sí, mi pololo! Escóndase, aquí atrás ¡Gracias!